Con mucho ritmo, sigue la fiesta con esas palmas arriba Todos los fiesteros, vete yo de la primera Nuestro amor, sí, a ver Nuestro amor, ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor, hoy está deshecho por tu culpa Se fumó porque tú quisiste, porque motivos, dudas, hicieron ya de ganas por otro amor Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que saben, bueno y lo malo, todo, 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 debe a mí Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Y todo lo que saben, bueno y lo malo, todo, 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 debe a mí Ay, 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 ay Hoy su amor, ya tú no estás, ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Yo te di todo lo más fecho de mi amor Te entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma y todo mi corazón Se fumó porque tú quisiste Con motivos a tu decisión, me dejaras por otro amor Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que saben, bueno y lo malo, todo, todo, debe a mí Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que saben, bueno y lo malo, todo, todo, debe a mí Ay, 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 ay Hoy subo porque ya tú no estás Ay, 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 ay Hoy subo porque ya tú no estás vacío, fiestero Eh, 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 pa' que los dos Síganos, confiesa, vamos los chicos del tío Vamos, tránsito, arroyito Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo, todo debe a mí Yo, eso hay que querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo, todo debe a mí Almas, 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 almas Hoy soplo porque ya tú no estás Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Oso Sí, 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 va Oso Lucha Río, río, río Vaya, sigue Chau Ya no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate Cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Pequeña alma no quiere dejarte ir Que los gritos me sechan aquí y todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú, si tú y todo lo perdí ¿Por dónde pienso si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti Ahora fiesta es el temple Bailando Uniquita acá de arroyito Con mucha fiesta Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Así se mueve Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una edad que envenenada aquí en mi pecho Que mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón La vergüenza es el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Te amo Te amo Soy un idiota que partí Pero te amo Te amo Entonces te amo Soy un idiota que partí Pero te amo Volveré A encontrar Ese amor que me supiste dar Volveré A encontrar Ese amor que me supiste dar Ay, hija A bailar, carajo Sigue, sigue Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Entre todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Ay, naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota que partí Pero te amo Te amo Entonces te amo Soy un idiota que partí Pero te amo Volveré A encontrar Ese amor que me supiste dar Volveré A encontrar Ese amor que me supiste dar Ay, 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 ay Síguelo Así se mueve Volveré Volveré A encontrar Ese amor que me supiste dar Volveré A encontrar Ese amor que me supiste dar Ay, 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 ay Síguelo, así se vuelve Volveré, volveré ¡Vamos! ¡Échale! Para los culiquitacas Promedio Para la gente Sí, para vos, maestro, para vos A ver Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Sí Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, mariposa de amor Vuela, mariposa de amor Y no regreses a un lado Sáfete de flor en flor Seduciendo a los piscinos Y vuela cerca del sol Pa' que sepas lo que es dolor Échale Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos Cual si fueran años Mira, esos celos me están matando Ay, mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposas traicioneras Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, amor Vuela, dolor Y no regreses a un lado Capete de flor en flor Seduciendo a los piscinos Y vuela cerca del sol Pa' que sepas lo que es dolor Paladio, borriti Para el pío Las curitas Para lo styl del grano Y la T también Para Leo Para dentro Sigue Gracias por ver el video.